y volvimos al ruedo bueno al menos una pruebita por acá realmente me cansa y no es tan fácil he perdido bastante masa muscular y fuerza se pasó la luz verde de acá para el peatón ahora la luz verde de la avenida pero la policía manda pues como no hay un grinch como en el jockey plaza Alfonso Ugarte y acá retorna a las aulas la educación es un derecho interesante tal vez no tan válido cuando estamos por comenzar otra ola no sé qué es peor que cada vez más gente sale en auto y en moto o que justo en estas fiestas es cuando más accidentes hay porque todos tienen prisa y todos tienen que salir y todos tienen que hacer compras para mí diciembre siempre es el peor mes de todos bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video